Buenos días amigos, hoy amanece nuboso, nuboso aquí en Ajesira, con niebla, hemos tenido una noche de niebla y hay nubecitas, así que hoy nos vamos a ver sol. Dicen que mañana llueve, no sé si será verdad. Bueno, así tenemos la mañana, el de levante. Ya sabéis, feliz día, feliz jueves a todos. Vámonos Capi.